¿Es el monstruo del armario? Te dije que a mi habitación no entres sin avisar, tío Ah, esta es tu habitación Y saquen a la del lado No, no, para ver 100 euros por estar aquí, no estés molestado No te molesto, no te molesto, venga, adiós Bienvenidos a un nuevo vlog Esta vez estamos en la Tenerife Lamparty Vale, estamos a día viernes, es decir Quedamos como unos 4 días metidos aquí dentro Recordemos que nosotros estamos de vacaciones Desde el lunes estuvimos en un hotel, estábamos en la piscina Yendo por ahí a ver las cosas que están Y bueno, desde el martes estamos aquí, es de por la mañana No grabo nada, simplemente porque, no sé Estaba muy concentrado, conociendo a gente Viendo cómo iba a todos, o sea, conociendo el lugar un poquito Y ya que han pasado un par de días, ya conocemos todo mejor Sabemos dónde va cada rollo y cómo va todo Pues me he decidido a grabar esto Así que bueno, vais a ver un poco lo que es la Tenerife Lamparty Y lo que estamos haciendo ahora mismo aquí dentro Así que bueno, dentro de vídeo Bienvenidos a la Tenerife Lamparty Vale, esta es nuestra mesa Aquí estamos nosotros, nuestro clan Ahí lo veis que pone Hilario Games Pues es nuestro clan, vale Ahí están los órdenes de todos nosotros Ahora mismo pues estamos solo Ione y yo Ahí está Ione jugando al LOL Saludos a Ione, ahí está, ahí dándolo todo Y ojo, vale, este es el órdenes de Rubik Ahí está todo desperdido con su colchoneta Luego aquí, ojo, la tele Full HD Plasma 1080 Sony Dolby Surround Sí señor Mira todas las cosas que hay aquí debajo O sea, esto es peor que el cuarto de, yo qué sé El tío más desordenado del mundo Vale, vamos a Ione ahí jugando al LOL Pasamos por aquí Este ordenador de Irene Y aquí está mi ordenador Vale, ahí está en plan pues con el escritorio Botellitas de agua Porque hace un calor bastante suculento Aquí está el superventilor amarillo Que me acompaña siempre Y ya que estamos Esta es la camiseta del clan, vale Hilario Games, lo veis ahí Es un lorete con el mando en el pico Y quería darle las gracias a Irene Porque nos regaló la camiseta a todos los del clan Así que un saludo y gracias Vale, perfecto Estas son mis cosas, ¿no? ¿Dónde está Manu? Pues Manu está aquí al lado Ahora mismo no está, o sea, no está hasta el ordenador apagado Pero ahí veis que tiene ahí su ratón Su mantito a la plane, su teclado Todo pim pam ahí bien organizado Eso no sé qué es Pero bueno, da igual Esto es que hoy me fui a comprar rollo Estamos a viernes de TLP La verdad que llevamos tres días Pero no me ha dado por grabar Porque estábamos disfrutando tanto Que la verdad es que no sé Bueno, a ver Aquí debajo están las cosas que utilizamos Para cambiarnos o para dormir, vale Ahí debajo están las esterillas amarillas Es la mía Y aquí debajo está una maleta con cables Cables de, yo qué sé Del agua, scan, del micro, etc Una toalla, la manta Y yo para dormir lo que hago es Quitas esta silla Estiras ahí la esterilla Y te echas ahí y ya está O sea, yo duermo debajo del ordenador Pero también hay casetas Pero ya sabéis que yo soy especial Así que bueno Si veis que estoy un poco sobado Es que aquí dormimos muy poco Estamos hasta las 4 de la mañana más o menos Haciendo rollos espontáneos Que son como rollos así random Que hacen ahí en el escenario Que están exactamente ahí Hacen en plan concursos de cosas Kamekameha, batallas de gallo Etcétera, etcétera, etcétera Y mirad qué grande que es O sea, estamos justo en el medio Mirad O sea, mirad Por aquí os voy a enseñar En lo que vamos aquí pasando un poquito Aquí está el tema del baño La cafetería y tal Vale, aquí es donde te compré Aquí usé el agüita, el ramen El bocadillo, hamburguesa, etcétera Luego por aquí cae el baño Y yo creo que bueno, un poco más Aquí la gente también se echa a dormir un poco Porque aquí está muy fresquito Pero bueno, está bastante bien Y bueno, este es nuestro lugar Aquí es donde estamos pues concentrados Prácticamente todos los días A veces si salimos para ducharnos O para dar una vuelta por ahí Pero nada, aquí está Mira, ahí El visión es ahí Porja, explica la postura Que tienes ahora mismo en la mesa Aquí, aquí en la cámara Explica Mira, la verdad es que esta postura es la hostia O sea, me provoca concentrarte En esta mierda Y así es como si juegas que a los dos tienen la telepe Uno con la pata en la mesa Y el otro con la super tele O sea, en plan Qué bien lo tenemos montado, chaval Bueno, hasta ahora están dando La final del torneo del FIFA Yo me inscribí Pero llegué a pasar los dos grupos Y ya está Pero lo interesante, bueno Es que uno de los que está en la final Estaba en mi grupo, ¿no? Del principio Así que bueno Vamos a ver qué tal se le da Y muchísima suerte para él Bueno, aquí estamos por fuera del recinto ferial Es día sábado Y diréis Pero Maxi, ¿qué haces aquí por fuera? ¿Y por qué estás tú solo? Bueno, me voy a pegar una ducha Al marítimo Está ahí al lado Porque es que hace ahora mismo Un calor increíble Y estamos por la mañana Sigue habiendo Samercon La gente está yendo a comprar cosas Y yo aprovecho Pues para entrar y salir Hay un cordón de seguridad muy grande Las cosas como son Pero oye Todo sea por la seguridad, ¿no? Cuanto más seguridad mejor Porque significa que No va a ocurrir nada malo Y que está todo bajo control Así que en lo que es En lo que respecta a la seguridad Estoy muy contento Con lo que ha sido la TDP este año Porque Si te hacen mirar los mochilos Cuando sales y cuando entras Pero es por algo, ¿no? Así que bueno Vamos a ver qué nos ha parado Y este súper sabadete Voy a contaros una cosa Hoy Nos hemos acostado todos A las 6 de la mañana ¿Y qué ha pasado después A las 6 de la mañana? Pues que Estamos en un karaoke Vale En el escenario Lo terminaron Y a las 9 de la mañana Me he despertado Porque han puesto Un remix de un gallo Siempre haciendo Y o me cago en Dios Que hacen despertándonos A las 9 Y esto es la TDP, señores Bueno, aquí estamos Acabamos de salir de comer Del mediano Bueno, nos hemos echado un bocadillo bastante suculento aquí los tres señores y ahora vamos a ir a lo que sería el último día de la SummerCon que Manu se tiene que comprar cositas y tenemos que ir corriendo, o sea, corriendo porque es el último día Dice Manu que no vamos a dormir hoy, no sé si será verdad Bueno, hoy no se duerme Hoy previo dormir O sea, un bullying tengo tres rotuladores permanentes en mi mochila O sea, pobre Miki se duerlo, pobre Es que va a ser el chicle y púfame aquí en el bigote Al que se duerma bigote te gato Te voy a pedir un pene con el reviento de la cara Un último día intenso, esta noche van a hacer un festival de Tú sí que vales que no sé si grabaré algo, estaría guay en verdad porque eso va a ser la risa, así que venga, vamos a ver qué nos prepara este sábado Yo voy a hacer un gameplay de Minecraft en directo en el escenario Tú sí que vales Menudo fanchador ¡TURNA FORVAD! ¡Menudo fanchador! ¡Amenudo fanchador! ¡ 성en nosotros! ¡arma a ver! Vamos a peinarnos unas pizzas para cenar Aquí estamos con nuestro ordenador de mano encendido El mío Y por aquí están las chicas ahí jugando Hola ¿Qué pasa? Ahora sí, vamos a cenar y a disfrutar de la noche ¿Te encuentras bien después de la hostia? Por supuesto, a ver A ver, a ver No te falta una neurona aquí arriba, a ver A ver, a ver ¿Tú qué ves por esta zona? Por la zona del golpe Eso es un repetidor eso que hay ahí Una señal de resto así ¡Un palo! ¡No hay más palos! ¡Un palo! ¡Un palo! Todo el mundo con los palos estos que se encienden Y nosotros no tenemos, tío Somos negros ¡Somos negros! ¡Olé! ¡Olé esas cenitas ricas! ¡Mígan las pizzas! ¡Mígan las pizzas! Y otras que están ahí ¡Olé Borja! ¡Las pizzas no son para ti! ¡No son para ti! ¡No! ¡Las pizzas son para mí! ¡¿Cómo? ¡La mierda! ¡Esto no es todo para todo! ¡Mío! ¡Aaah! ¡Que las cojo! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Qué asil! ¡Eникомel, espé ¡Gracias!